Es momento de ser un jugador inteligente, vamos a calcular todo a mi alrededor Comenzamos con la medida del balón la cual tiene 3.1416 al cuadrado Más el tamaño de la cancha que equivale a 35.48 metros por 12.96 más la altura del pasto que son 1.21 centímetros angulares Y además la medida de los componentes que si hacemos un equivalente es de unos 73 centímetros Teniendo en cuenta la velocidad del viento es de 13 kilómetros por hora Y la onda expansiva del sol que ahorita no hay, nos da un resultado de... Bro, pero ¿qué haces? Hay formas más fáciles de ser un futbolista inteligente dentro de la cancha Pero dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es quedarte hasta el final de este video para que puedas ver las 5 formas de ser un jugador inteligente de forma fácil y sencilla Por supuesto dejando tu like No inventes que es fácil Pícale el balón Este punto se trata cuando vamos a enfrentar a un rival cuando justamente vayamos a gran velocidad Tenemos la fortuna de que nosotros podemos llegar primero, podemos llegar antes al balón Y en ese tipo de situaciones no nos da tiempo de realizar algún drible, algún skill Ya que por la velocidad que llevamos tanto nosotros como el oponente Y la cercanía que vamos a tener en cuanto lleguemos con el balón Prácticamente es imposible y lo único que sucedería es que chocaríamos con el rival Así que lo mejor que podemos hacer es lo más sencillo del mundo Con la punta de tu pie dirígelo lo más abajo posible del esférico Para que este se pueda elevar levemente y tu oponente no tenga oportunidad de ni siquiera tocarlo Con este simple movimiento podemos evitar desde que toque el balón hasta inclusive evitar una gran y poderosa barrida Como te darás cuenta es un movimiento muy sencillo y al mismo tiempo muy efectivo Lo único que sí te recomiendo es que le agregues un pequeño salto al momento en que tú eleves el balón Para que en dado caso que si el oponente nos quiera sorprender con esa barrida A nosotros no nos frene esa carrera que nosotros ya llevamos Recuerda que este pequeño toque que le vas a dar al balón debe ser ligero, nada excesivo Para que no pierdas control del balón Este tip va principalmente para los defensores Se trata de proteger el balón y controlar su salida para evitar algún ataque ofensivo por parte del equipo contrario Y a lo mejor tú dirás ¿Y yo para qué quiero que salga el balón? Recuerda que una vez que suceda esto El balón en automático ya pasará a tu portero para que él saque desde el arco Y como te dije hace un momento De esta manera podremos estar evitando alguna jugada de peligro Suena fácil que solamente tenemos que cuidar la trayectoria del balón y protegerlo Ya que lo único que hay que hacer es bajar nuestro centro de gravedad Semi flexionar un poco nuestras rodillas y utilizar nuestros brazos Todo esto para evitar que el oponente tenga fácil acceso a él Obviamente todo esto se debe de realizar siempre sin hacer falta Porque si no de nada habrá servido hacer todo esto De todas maneras le vas a terminar dando una falta cerca del área al oponente Y lo que queremos es evitar riesgos Ya que lo recomendable es hacer esto cuando el balón ya esté por salir del campo A unos cuantos metros para que sea fácil para ti Así que amigo ya te la sabes Sé inteligente Practica mucho este movimiento para que no te tomen por sorpresa en tus partidos Bloquea al oponente Este punto es un poco parecido al anterior Ya que de igual manera vamos a utilizar al 100% nuestro cuerpo Repito siempre sin hacer falta Y utilizando la técnica en donde tenemos que bajar nuestro centro de gravedad Flexionando rodillas y utilizando nuestros brazos y espalda Para evitar el acceso del rival Y vamos a utilizar esta técnica cuando el balón viene por arriba Y nosotros vamos a crear nuestro propio espacio Desplazando al oponente con nuestro cuerpo Para que podamos recibir ese balón justo como queremos Por supuesto si quieres hacer esto No debes de tenerle miedo al impacto Debes de poner mucha fuerza Ya que el rival no te la va a poner nada fácil Y obviamente él también va a luchar por ese balón Así que sea astuto Y la técnica o tip correcto que debes utilizar Es siempre colocarte en frente del oponente Para que a este se le sea más difícil como empujarte Y si lo llega a hacer seguramente cometerá falta Ahora solamente desplázalo poco a poco Con tu espalda y piernas Para que este rival no interfiera entre ti y el balón Realizar un control orientado es de las cosas más efectivas Que puedes realizar dentro del campo de juego Ya que si lo hacemos de forma básica Cuando viene un balón aéreo y queremos controlarlo Llega, la controlamos Y después le damos un segundo toque Para salir hacia alguna dirección Si te das cuenta fueron dos pasos Controlar el balón y salir hacia una dirección Muy sencillo, sí Pero si tienes a un oponente cerca Puede ser un poco peligroso Ya que te puedes meter en graves problemas Y todo por tardarte un poquito más Así que te sugiero que mejor hagas un control orientado Si es que ya sabes a qué dirección salir ¿Por qué no simplemente utilizar un toque? Ya que con un solo toque Controlarás el balón Burlarás a tu rival Y saldrás a máxima velocidad Es muy sencillo de hacer y te lo explico Lo que vamos a hacer es que así como cae el balón y bote del piso Nosotros con pura parte interna Vamos a darle un toque levemente Hacia la dirección que nosotros querramos salir Ya depende de ti si quieres salir a la derecha o la izquierda El ángulo en que tienes que poner tu parte interna Es utilizar este pequeño bote a nuestro favor Y hacerlo en el momento correcto Tal vez al principio te cueste un poco de trabajo Porque es difícil encontrar este timing Pero verás que si no te desesperas Y le das una buena práctica En muy poco tiempo se te va a hacer muy fácil Y con esto te convertirás en alguien más eficiente Dentro del campo Aprovecha el espacio Esta es una de las situaciones más comunes que suele pasar Por ejemplo vamos conduciendo el balón Y nos toca enfrentarnos ante varios defensores ¿Qué es lo más común que sucede? Que los defensores comienzan a retroceder poco a poco Y aquí es un error que suelen cometer los jugadores Que para nada son inteligentes Que es en automático intentar realizar algún pase a nuestros compañeros Desaprovechando una gran oportunidad que se nos muestra en frente de nosotros Que es no aprovechar el espacio que los defensores nos están brindando Porque estos al recorrerse hacia atrás Nos dejan todo el espacio libre Para que nosotros podamos avanzar cada vez más y más Conduciendo el balón sin que nadie nos llegue Obviamente va a llegar un punto En donde ya estemos demasiado cerca del arco Y ya sea que uno o dos oponentes Se acerquen a intentar quitarnos el balón Y en ese momento es cuando nosotros Ahora sí Debemos de darle ese pase a nuestro compañero Ya que en el momento en el que los defensores Decidan llegarnos a quitar el balón Tienen que descubrir forzosamente su marca De lo contrario Si no hacen esto ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que nunca nos van a llegar Vamos a tener todo el tiempo del mundo para acomodarnos E inclusive poder realizar un disparo a portería Ya que si estamos bastante cerca Y somos inteligentes ¿Por qué no hacerlo? Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Recuerden apoyarlo con muchísimos likes Y también con muchos de sus comentarios en la parte de acá abajo Sobre qué les pareció este video Y qué próximos tips, regates, jugadas, comparaciones Tutoriales de lo que quieran Quieren ver aquí en los videos de los titanes Y también estar al pendiente de todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo contenido todos los días Que no se deben de perder Muchísimas gracias por todo su apoyo cracks Yo soy Capi Y nos estamos viendo La próxima ¡Suscríbete al canal!